Siéntelo, siéntelo Oliendo ese perfume en esa calle, ese cruce Con el destino hice las paces, touché Tengo un tramo de lirios y tengo mil delirios No me cuesta admitirlo si siempre vivo firme y siempre sigo Sigo, sigo y no miro a donde otros miran cosas raras Lo siento por lo extraño en tus estúpidos cánones estéticos Y centrarme en ser único, auténtico Es algo diferente y sin quererlo Solo buscaba mi propio visto bueno y no el de nadie Si el aire consigue que respire, solo pediré aire Pero no dinero, mis láminas son arte Como el de Tchaikovsky, estilo crudo complicado Como cubos de rubi que tú desubicado Buscando el resultado y yo me lo he ganado He trabajado como Rocky, fuck it Están ausentes como Dolly, de mentes como Dory Yo rolling, rolling, tú buscando Lolling Yo en Kelly, mi mente, el Tetris, no easy Tus ojos los arcoiris No tengo Nemesis, solo hay raperos pussies Tú con ropa Stussy, yo vivo en paréntesis Vida salvaje, mente de encaje, mi embalaje Transformo tranquilidad en frenesí Vale, vale, tan solo dale Tú dile, dile, que nada duele Y ole, ole, por los chavales que salen Salen, salen al fin adelante Vale, vale, tan solo dale Tú dile, dile, que nada duele Y ole, ole, por los chavales que salen Salen al fin adelante Vale, vale, dile, dile, solo ole, ole Contigo juegan, pero no te la juegas El que da la cara por monedas se da de cruce Roto, en sentido contrario apago luces Veo sombras, es la tiniebla ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Una vida sencilla, sin brillo Así miles afilen sus cuchillos, ríen Viendo el bloque en bucle repetitivo Vidas estribillo Un boli, un cuaderno, un bólido Mensaje sólido, rincón inhóspito Y en el hospital me hallo solo Y no me curo, siento locura Estoy al borde, tú no te cortes Pues mis ideas no se rompen Mi mente la granada y no dejo que explote Sonrió constantemente como el Joker Puro, como madera de roble ¿De qué te alegras? Si estás a leguas Tú como Paco, entre dos aguas Y yo como Einstein sacándote la lengua Y yo como Einstein sacándote la lengua Fuck Estilo crudo complicado como cubos de runic Contigo juegan pero no te la juegas Sonrió constantemente como el Joker Por eso cada uno está en el Joker 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 Gracias.